¡Escúchenme, pendejos del orto! ¿Quién fue el gracioso que dejó el sorete flotando en mi baño? ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! Para mí fue el gordo. ¿Cómo que el gordo? No voy a permitir que haya bullying en mi clase. Su nombre es sapotetón. Y sí, es gordinflón y desagradable. Pero usa la cisterna. ¿Cara de sida fuiste vos? No, yo no fui. ¿Mis Piggy? ¿Chocotrenza? Ah, nadie habla. ¡Ja, ja! ¡Se hacen los pijas! ¡Yo sé que mué! ¡Ja! ¡Ven! ¡Esa es la actitud! ¡Fue la bunda de tu padre! ¿Qué mierda dijiste? Eh, no le des bola, profe, es medio bobi. Vos cerralo, gente. Al parecer tenemos un comediante en la clase. ¿Cómo te llamás, Huachín? ¡Edgardo! ¿Bernardo? ¿Edgardo? ¡No, Ricardo! ¿Juan Carlos? ¡Ricardo! ¡Ah, Luis Carlos! ¡A una madre Ricardo! ¡Eh, se llama Ricardo, profe! Ricardo, me gusta tu estilo, pero tu nombre es complicado. De ahora en más, te llamás labio de concha. Eh, eh, eh. ¡Chocame la tienda! ¡Me voy a la pierna! ¡Epa! Ahí sí le entendí, ¿eh?